Buen día, buen día. El lunes arranca el juicio contra el presidente Juan Orlando Hernández que se lleva en la corte del Distrito Sur de Nueva York. Es un hondureño, es un compatriota, un expresidente, un líder que se enfrentó al narcotráfico, que se enfrentó a la criminalidad organizada, que desarrolló programas sociales y económicos, cuestionado por unos y avivado por otros. Esperamos realmente que la unidad del pueblo hondureño sea lo mejor y que a la familia del presidente Hernández, que ha sufrido mucho, le vengan buenas noticias y que el presidente realmente la justicia divina y la justicia terrenal le sea proveída en este juicio. Esperamos realmente que ningún hondureño guarde cárcel en otro país, sino que si cometió errores o cometió delitos, que los cumpla en su país. Ojalá que algún día mejore nuestra justicia para que sean enjuiciadas las personas acá y no en otro país. Pero por la cercanía y la amistad que tuvimos con el presidente Hernández, yo creo que volverá, aunque la mayoría creen que va a ser enjuiciado, que va a ser sentenciado, pero esperemos realmente que la justicia sea lo que defina el futuro del presidente. Buen día, que pasen un feliz fin de semana. Rosel Pozas, informando.